Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Eadless Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. O de un juego de hockey mejor dicho, pues justamente es algo bastante interesante y fácil, porque sinceramente es bastante sencillo conseguirlo. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a tener que hacer para poder conseguir la cabeza, vamos a tener que llegar al nivel 2, y para poder conseguir lo que sería el tema de las alas, tenemos que llegar al nivel 10. Sí, literalmente es eso lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo subimos el nivel? Tendremos que darle aquí justamente a la E de unirse al juego donde yo he estado recientemente. Y en esta zona de aquí, pues una vez que nos empareje una ronda, vamos a llegar justamente a una partida como esta en la que estamos aquí justamente. Bueno, en esta partida yo de 5 minutos, me llegué a farmear 6 niveles. Así que farmearte 10 niveles no te va a durar ni 20 minutos, o sea, prácticamente te vas a demorar 10 minutos en farmear 10 niveles y conseguir estos ítems. Literalmente el ítem de solamente te vas a demorar 10 minutos. Pero bueno, en este caso pues como les menciono, ¿cómo farmeamos niveles o experiencia? O sea, como se le quieran decir. Bueno, lo que yo aquí les recomiendo es que no se pongan a estar con los demás jugadores, a estarse tipo tirando las cosas estas, que no me acuerdo cómo se llama. Para que, bueno, prácticamente para que ahí, no sé, tipo, perdiendo el tiempo tirándose entre ustedes o congelándose, no. Sino lo que yo digo es que se dirijan sí o sí cada que metan un gol. Vamos a decirle gol, porque no sé cómo se le dice en el hockey, o sea, no estoy enterado del hockey. Pero alguien que esté enterado del hockey pueda corregirme, por favor. En este caso pues específicamente en lo que nosotros tenemos que hacer, como mencioné, sería dirigirnos al arco anterior o al arco contrario del equipo opuesto, meter gol. Y así estar sucesivamente todo el rato, así hasta que acabe la partida, sin importarnos lo que hacen los demás equipos. Aquí no importa si ganas o pierdes en el tema del equipo, porque aquí arriba vemos un puntaje. Aquí esto no importa mucho, o sea, este es lo que va el equipo puntuando. Pero aquí lo que importa es que tú consigas la experiencia. En este caso pues tienes que conseguir lo que sería el tema de un total de, bueno, de 10 niveles. En este caso pues el primero que sería el nivel 2, que es el más fácil. Y el segundo que sería el nivel 10, que la verdad es que te, como máximo, vas a tener que jugar dos partidas. En este caso pues como les menciono, sería nada más lo que tendríamos que hacer, como mencioné, es dirigirnos a los arcos y meter gol, ¿ok? En nada más, sinceramente fácil y sencillo. Y una vez específicamente acabe la partida, vamos a ver que aquí nos sale el ganador, aquí nos sale la experiencia, como hemos conseguido. Y aquí justamente pues nos sale lo que ya hemos conseguido en el nivel 2. Igualmente aquí van a ver que yo llego hasta el nivel 6. Entonces, bueno, prácticamente llegó bastante fácil, casi por el nivel 7. Así que en este caso pues como les recomiendo, lo único que tenemos que hacer es estar tirando gol y nada más. Y así conseguimos lo que sería el tema de niveles. Una vez que ustedes ya les hayan entregado el nivel, tendríamos que volver al lobby ahora. Y en el lobby vamos a tener que hacer algo bastante interesante. Y una vez estemos aquí en el lobby, vamos a tener que elegir justamente a esta zona de las máscaras que está así al frente. Y tendríamos que equiparnos la segunda máscara que es esta de aquí. Le damos equipar y luego nos salimos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer para poder conseguir lo que sería el tema del casco. Porque ahora estamos haciéndolo del casco ya que, bueno, el otro solamente se veía a nivel 10. Entonces en este caso, una vez que tengamos el nivel 2 y el casco equipado, tendríamos que irnos a esta zona de selfies, tomarnos una selfie. Y ya tendríamos lo que sería el tema del accesorio totalmente gratis en nuestro inventario. Mi nombre es el emblema porque yo conseguí el ítem sin querer antes de empezar a grabar. Entonces, bueno, prácticamente no llegué a conseguir lo que fue el tema del ítem. Pero en este caso, pues así conseguiremos lo que sería el tema de esta cabeza de hockey. Y también igualmente, pues, estas alas que se consiguen al nivel 10, como vengo mencionando. Pero bueno, en este caso, yo haría por aquí. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.